Muy buenas noches, a ver, aquí estamos de nuevo una vez más en Viva la Fiesta para divertirlos, para divertirme yo que también lo hago. Esta mañana estaba leyendo el periódico y leí una cosa, no sé si ustedes la leyeron hoy, decía que en el mundo se está invirtiendo tres veces más en silicona y en viagra que en la investigación del Alzheimer. No, mira, 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 todas riendo. Aquí hay una que le hace al marido, como diciendo, tú estás pagando algo también. No, no, es verdad, párense a pensar, o sea, estamos invirtiendo tres veces más en silicona y en viagra que en la investigación del Alzheimer, es decir, dentro de unos años las mujeres estarán así, los hombres así y ninguno sabrá para qué lo quiere. Porque además encima que nos están recortando de insanidad, todos son recortes, recortes, a dónde vamos a llegar. Y lo bien que lo pasa uno en el médico, ¿eh? Como uno que fue el otro día, hombre, a este no lo iba pasando muy bien, llegó al médico, entró por la consulta, le digo al doctor, Dios, ay, doctor. ¿Qué le pasó? Ojo, ojo, les tengo que aclarar que lo que les voy a contar esta noche es medicina privada, porque por la seguridad social no lo puedo hacer porque está todo el mundo en lista de espera. Y hasta que no los opere no tenemos el chiste, ¿entiendes? Todo esto es medicina privada. Entonces el señor entró a su médico privado y le dijo, doctor, ¿pero qué le pasa, caballero? ¿Me puedo sentar? Siente, sí, sí, al carajo, ¿eh? Ay, espérate, a ver. Es que, ay, ay, ay. Esta mañana me levanté con un dolor aquí, ¿dónde? ¿En un huevo? No, no, aquí, en la ingle, aquí. Dios, doctor, mire, es que no me puedo ni doblar, ponerme los pantalones, los calcetines, no me puedo... ¡Ay! No me podía ni agachar, doctor. Ay, coño. Espere, espere, lo estiró en la camilla, lo escultó y le dijo, caballero, usted tiene aquí una peritonitis, esto tiene... la apéndice la tiene... hay que quitársela, pero ya. Oye, me la va a quitar ahora, doctor. Ahora mismo. Pase para la otra sala para que el enfermero lo afeite. No, yo me afeite esta mañana, yo... No. No, ahí, en la zona, en la zona pública. En la... ¿En la zona pública? ¿Cómo que pública? Yo se la enseño a quien quiera estos privados, doctor. Pública, no. Púbica, púbica, en la zona del pubis, para... Ah, ah, para que me quite la... Bueno, bueno. Bueno, pues se metió en una sala, la enfermera lo... lo cogió, imagínense la imagen, lo subió a un banquito, con una mano le cogió la vaina y con otra lo empezó a afeitar. Y él estaba... ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡Ay! Y encogía para atrás, así, así. Y al rato, y él ya seguía así, afeitándolo. Imagínense el cuadro. Y al rato dice este, ¡Mira! Si quieres la puedes soltar, que ya no se va a caer. Vamos a esperar un poquito, porque aquí hay una señora que no la ha cogido todavía. El... El... El paso siguiente a la sala de ginecología es la maternidad. Esos padres, ¿cuántos padres? Esto es para los padres ahora. ¿Cuántos padres no han estado viviendo el parto de su mujer, que no han podido entrar o no han querido, y por fuera comiéndoselo... ¡Coño! ¡Y no salen! ¡Coño! ¡Y no salen! ¡Y no salen! ¡Y no salen! Me dijo el médico que estoy... Sí, bueno, yo entiendo que sea una cesárea, pero cesárea, ¿cuántos? ¿Cuatro horas cesárea, coño? Yo sé que es una operación, pero, coño, no me caen cigarros, no puedo fumar aquí dentro, me cago. Y yo... Y yo... Sale el médico. Doctor, doctor, doctor. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? Tranquilice. ¿Todo bien, todo bien? Sí, sí, tranquilo. Lo veo como hace... ¡Oh, doctor! Me dijo que iba a hacer cesárea, que yo no podía entrar. Que él llevó cuatro horas para allá y para acá, para allá y para que usted sea cuánto mide esto. Yo, kilómetros y kilómetros he hecho yo aquí. ¿Eh? Tranquilo. Pero, doctor, dígame, ¿todo bien? Bueno, sí, todo bien, casi bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Única, únicamente hemos tenido que hacer una puntualización y al niño le hemos tenido que poner oxígeno. ¡Ay! ¡Ah! ¡Que le pusieron oxígeno! Pero sí, ¿por qué? ¿Pasa algo? ¡Ay, que lo puso oxígeno! Y yo lo quería poner Gonzalo como el abuelo. ¡Ay! 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 Y a mí me tienen que poner otro rato porque el de hoy ya se me acabó. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.